como bien lo dijo Anderson creo que habíamos visto lo que era Forge, un equipo muy físico que sabía explotar las bandas con tres jugadores en la mitad de la cancha que rápido saltaban a jugar por los costados la idea, obviamente si no tenemos a Ovalle de lateral izquierdo, quería reforzar bien la zona defensiva con Peralti, del otro lado queríamos primero taponar el lado el lado derecho con Anderson y con Asprilla y luego atacarlos obviamente, porque sabíamos que se tenían a generar espacios detrás de los laterales de ellos y tratar de no solamente taponarlos sino también atacarlos por los costados porque lo que habíamos visto en reiterados partidos de ellos es que presentaban esa era más fácil atacarlos por esos costados Buenas noches profe, bienvenido profe si nos puede explicar un poco la salida de Walker en esa segunda parte se da el ingreso y una vez cae la la falta en el área chica con el penal uno cuando cuando está viendo el partido uno tiene que tomar decisiones en fracciones de segundo como hacen los jugadores también dentro de la cancha veíamos que con la entrada con la entrada de Walker necesitamos esa fortaleza para atacar pero también para quitar y eso es lo que nos estaba nos están generando espacios a la espalda de los volantes de nosotros la idea era salir a contrarrestar eso y como vimos que el equipo rival ya estaba en bloque bajo bien defendiendo y apelando a las transiciones rápidas tratar de meter un extremo que nos ampliara un poco más el ataque por el sector izquierdo y meter a Ismael de 10 para que se juntara con Edwin y generar una generar mejor un ataque en el medio pero igual que si fue simplemente para sacar una posición para meter otra pensando en otra alternativa como te digo por el sector izquierdo y Ismael juntándose con con Edwin en la mitad preguntarle por el tema de si usted no siente que Tauro regala un tiempo porque el equipo se vio mucho mejor a partir de las variantes en el segundo tiempo pero el primer tiempo del Tauro no cree que se pensó mucho en contrarrestar al rival traicionándose a sí mismo porque es un equipo que venía jugando de otra manera en la liga local Lo que nosotros veíamos y lo que nosotros intentamos no fue nunca para si bien nos tenemos que preocupar en la parte defensiva las fortalezas de ellos teníamos que controlarlas pero sin dejar de atacar porque yo siempre lo he dicho Tauro es un equipo que tiene que salir a proponer creo que despertamos cuando nos hacen el gol pero el gol nos lo hacen de una manera que nosotros queríamos también presionarlos a ellos un error en salida en mitad de cancha en una transición rápida nos hacen el gol creo que no por eso podemos decir que regalamos el primer tiempo luego a partir de ahí empezamos a tener nosotros la pelota y rápidamente empatamos entonces obviamente que esta derrota duele duele mucho más porque por el esfuerzo de los jugadores por cómo terminó sucediendo creo que no merecíamos perder en un penalti de minuto 45 el segundo tiempo profesor Javier Sevillano buenas noches para Somos Bucos Fútbol profe en el primer tiempo independientemente de lo que usted acaba de decir pues por ahí también se vieron bastantes inserciones del Tauro sobre todo mucha verticalidad Simons y Colocho no estaban tan pegados a las bandas no había tanta amplitud y por ahí se veían bastantes inserciones por el medio de la cancha eso se perdió un poco con la amplitud y la posesión que se tuvo en el segundo tiempo porque parecía que la posesión de Tauro en el segundo tiempo no se estaba facturando en oportunidades peligrosas de gol que quizás por ahí en el primer tiempo hubieron un par lo que pasa es que si tú analizas el partido del primer tiempo el equipo el equipo rival no estaba tan en bloque bajo obviamente por eso tenemos más espacio Justin es un jugador que le da manejo al equipo que se mete hacia el medio y por eso generaba ocasiones hacia el medio y en el segundo tiempo estaba Clicky Team que es más jugador de banda al igual que Ismael aunque entendamos que Ismael se metiera al medio luego buscamos con Clemen eso en el segundo tiempo si había mucho menos espacio como te digo ellos se metieron bien atrás un bloque bastante bastante bajo y creo que ahí nos faltó un poco de paciencia tratar de mover la pelota de un lado a lado esperando buscando meter ese pase filtrado donde se generara el espacio donde se generara el hueco creo que inclusive lo tuvimos en dos ocasiones con Ismael y con Edu en que no pudimos controlar eso nos está pasando en el torneo también nos está faltando ese último pase nos está faltando ese último control para quedar de cara al arco y creo que sinceramente creo que Tauro fue más y no merecimos hacerlo terminar el partido como como terminó y uno lo que le da es variantes uno lo que le da es variantes según las debilidades que le dé al rival el primer tiempo si queríamos más verticalidad por un lado y más juego interior por el otro en el segundo tiempo queríamos un poco más de amplitud para abrir esa defensa que ellos habían armado y más y más y más